Y gracias a maniobras acrobáticas de gran complejidad como las que realiza este avión ruso de quinta generación, el T-50, que por ejemplo, vuela como vemos con el timón vertical de profundidad, los visitantes del Salón Aeroespacial Internacional MAX 2013 apenas podrán apartar sus miradas del cielo. Además, Rusia cuenta con otro as bajo la manga, como la escuadrilla acrobática Stritzi. María Starostina se encuentra en este evento que acaba de comenzar en la provincia de Moscú. El avión de pasajeros más grande del mundo y la versión de lujo del Suhoi Superjet 100. Estas son algunas de las obras maestras de la industria aeronáutica expuestas en el marco del Salón Aeroespacial MAX 2013, que arrancó este martes en las afueras de la capital rusa. Pero los principales atractivos de este evento se podrán ver tan solo en el cielo. Entre ellos, el novedoso T-50, que es una aeronave de combate de quinta generación que fue fabricada en Rusia y ahora está en etapa de pruebas. Su velocidad máxima puede alcanzar 2.600 kilómetros por hora y además sus características únicas lo hacen casi invisible para los radares y de este modo lo convierten en competidor de los aviones de casa estadounidenses F-22 y F-35. El Ministerio de Defensa de Rusia ya tiene previsto adquirir unos 60 aviones de este tipo por un precio total de 100 millones de dólares. En total, durante la feria se presentarán más de 150 aparatos rusos y más de 20 aparatos de otros países. Uno de los estrenos más esperados es el más moderno avión de casa Su-35, que es multifuncional y muy maniobrable. Pero, ante todo, el Salón Max es una buena plataforma de trabajo para los empresarios de diferentes países. Aquí los especialistas en el sector aeronáutico pueden elegir lo mejor del surtido de los productos de alta tecnología y encontrar a nuevos socios. Se estima que esta vez la suma total de los contratos firmados en el marco de este evento superará unos 10.000 millones de dólares. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, presenció la inauguración del Salón Aeroespacial, al igual que participó en el Congreso Internacional de Aviación. Sin embargo, lo que atraerá a este lugar a decenas de miles de visitantes es sin duda el singular show aéreo. En los próximos días aquí se podrán ver las mejores maniobras de los más destacados grupos de pilotaje. A Rusia la representan tales grupos como Ruski Vichyzi, o sea, los seres rusos, Strigi, o sea, Vencejos, y también los halcones de Rusia. Por primera vez en este programa tomará parte el grupo de los pilotos que manejan los helicópteros y también harán sus figuras de alta complejidad. Tradicionalmente, en el evento participarán los franceses y los nuevos invitados en el marco del Max 2013 serán los pilotos de Suiza y de China. ¡Gracias!